¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, San Juan al aparato. Hoy toca vídeo para hablar un poco del estómago, no sólo en esta última carrera que fue Sierra Nevada, sino en cómo, hostia, de alguna forma u otra, en los últimos tres años, yo pensaba que de formas muy puntuales, luego lo analizaremos, en carreras y de casualidad o por algunas cosas que pensábamos que teníamos muy detectadas, he ido sufriendo. Pasa que últimamente, en las últimas dos o tres, he reincidido bien en la Madrid-Lisboa, entonces toca analizar un poquito qué pasa. Cómo solucionarlo y cómo afrontar la Madrid-Lisboa para que no se vuelva a repetir, pero todo esto, como os decía, a raíz de este pedazo de carrerón que nos hemos pegado, 103 kilómetros 6.000 de desnivel en la ultra Sierra Nevada, que si no veis de la valoración, está aquí abajo. ¡Vamos para allá! Tema estómago. Ahora decía, viene de hace tres años. ¿Cuál es la primera vez que tuve ahí un marrón en el estómago que me sentó fatal? En el primer Ultraman, en Gales, de esto hace tres años. Siguiente vez, Ultraman de Hawái. Entonces yo ahí tenía muy detectado que las veces que me había pasado era directamente pues porque al salir del agua salgo tan jodido, tan mareado, porque no soy buen nadador, son 10 kilómetros, sales mareado. Vale, entonces yo creo que en esos casos está identificado porque es muchas corrientes en los dos, etc. Siguiente vez que me pasa, en la primera Madrid-Lisboa, ahí lo identifiqué porque las barritas que había comido eran unas barritas con sabor a plata que no había probado muchas veces, tal, y dije, vale, ya está, te has sentado mal, además son muchas horas, lo que pasa que me salió bastante al principio de carrera. Siguiente vez que me pasa, en la segunda Madrid-Lisboa, y ahí sí que es la primera vez que pienso, hostia, ¿y esta vez cómo te ha pasado? Y la otra vez donde me ha pasado heavy ha sido en la Titanthropic Cuba y en ese caso sí que es evidente que el tema era chupar la cámara, el barro tal, y ahí nada que ver, no es que se me cerrara el estómago como en las otras veces, sino que simplemente lo que me pasó es eso, que me pilló un no sé qué de comer barro y la lié. Con lo cual, en todos los casos estaba muy identificado y más o menos estaba tranquilo, vale, más o menos menos en una Madrid-Lisboa sabía siempre lo que había sucedido. ¿Qué ha pasado? Hostia, que ahora de repente voy a Ecuador y me pasa. Ahora de repente hago la ultrasierra nevada y me pasa. ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues esto que veréis a continuación. Tiene una primavera que semente tiene un par de verses que siempre está tuve no wy vaccination, Después, ¿vous v-a-v-a-v-a, quif-a-v-a, quif-pa, qu-a-v-a, qu-a-v-a, qu-a-v-a-v-a,…, ...ou deser, qu-aai, ch-u-a mim o-o. Luego como una horita que no entra la comida, yo supongo que es de comer demasiado dulce y no comer salado, ahora aquí tampoco he exhalado y ya se me echó una pelota y ya la sensación además como en Ecuador el tema de los vómitos fue jodido, pues ya te gira la cabeza, te gira el estómago y venga a por la otra mitad de carrera que quedan 50 y pico y a ver cómo lo hacemos. Entonces ahora sí que la cosa es un poco preocupante porque los síntomas de esa Madrid-Lisboa que no sabía muy bien que había pasado, los síntomas de Ecuador y los síntomas de este son bastante parecidos, es decir llega un momento en que se cierra el estómago y por más que sabes que tienes que comer, por más que sabes que tienen que entrar pues o barritas o geles o comida o sopa o lo que sea, porque si no al final, coño, eso es lo que da gasolina al motor, te vas a venir para abajo y aún sabiendo esto eres incapaz, bueno supongo que alguna vez os habrá pasado un mareo, unas náuseas, no es exactamente esto que sea mareo pero a la que como algo dices hostia, es que no entra y lo voy a vomitar. Entonces os cuento un poco cómo fue en este caso en Sierra Nevada y entenderéis un poco cómo va el caso en todos los otros, lo acabáis de ver, la sensación de decir no puedo más, no puedo más, esto creo que era el kilómetro que debía ser 45, más o menos 45 por ahí o 47, a mí me pasó una cosa, empecé del kilómetro 1 al 40 que fue de noche, joder, corriendo como un jabato, yendo muy adelante, pasando por los habituallamientos y comiendo poco y tampoco bebiendo mucho, pero lo que tenía que comer, es decir, me había planificado que entre habituallamiento y habituallamiento, que eran unos 10 kilómetros, me comería una barrita, en cada uno de ellos cogería bastante fruta que hubiera por ahí, cogería también unos pocos de frutos secos y a cada hora me iría tomando una pastilla de sal. Y aquí me pasó una cosa muy jodida, en la mochila que llevaba puse las pastillas de sal todas aquí, pensando que no me iba a mojar, con lo cual no las llevaba a estancas, y cuando de repente empecé a sudar, las pastillas de sal quedaron deshechas, así que dije, bueno, pues cuando llegues a cada habituallamiento, llenas los botellines en lugar de agua de isotónico. ¿Qué pasa? El isotónico tiene un gusto dulce, la fruta que iba tomando prácticamente, la que me llevaba entre habituallamiento y medio plátano, que también tiene esta especie de gusto. Las barritas, para que entraran bien, las había pillado de un gusto dulce, que en los entrenos me han ido bien. Así que creo que lo que pasó es que durante esos 40 kilómetros, donde además era de noche y no notas tanto que te estás deshidratando, etcétera, le di mucha caña y todo lo que comí fue de un sabor, por así decirlo, más bien tirando a pasteloso. Hasta que llegó un momento que el estómago dijo, tío, llevas 8 horas corriendo, vas deshidratado y todo el rato me estás dando lo mismo, aquí no entra nada más. ¿Qué pasa? Que el tipo de sándwich que había en ese momento, cuando ya vas cerrado, tampoco te apetece mucho, ya a partir de aquí no entro nada más. Y me tiré desde este kilómetro, no recuerdo muy bien, 42, 45, 47, hasta el kilómetro bien, bien 70, un poco antes, pero hasta el habituallamiento del 70, que es donde estaba Silvia, sin en realidad poder comer nada sólido. Y cada vez que me encontraba a este señor o cada vez que me encontraba a alguien, hostia, era un alma en pena, porque bueno, vas avanzando y por un lado, psicológicamente, sabes que en cualquier momento entras en reserva. Esto es como cuando vas por la autopista con el coche y dices, mierda, me quedan 10 kilómetros y aquí no llega gasolinera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, además, el cuerpo ya se está viniendo abajo. Y por otro lado, además, tienes la sensación de estómago, así que física y mentalmente vas muy jodido. Y esto es muy, 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 muy parecido a lo que me pasó en esa Madrid-Lisboa que os digo. Por suerte, llegué al kilómetro 70, incluso antes, yo creo que 65 o así, con sensación de decir, no tengo fuerzas, pero ya tengo hambre. Así que cuando llegue al habituallamiento, al menos me podré comer un buen plato. No, no, ojalá, aquí vamos hasta meta. Sobre todo del habituallamiento, de hace dos habituallamientos, ya hace uno, que es cuando se me ha cerrado el estómago. Y ahí pensaba, hostia, tío, aquí no llegas, tío. Aquí no llegas ni... Entonces, ahí, soluciones. Primero, en el otro vídeo me dejasteis muchos comentarios de cosas que se os ocurrían o os habían ido bien. Os pido también, por favor, que cualquier cosa que se os ocurra, la dejéis aquí, que lo miraré con nutricionistas, lo miraremos con bar y etcétera, para analizar cada una de las cosas. Lo que me tiene mosqueado es eso, que yo ahora, que es la época donde como más sano, donde vigilo más, etcétera, me jode que luego en carrera, quizá porque también estoy acostumbrado a comer tan sano, cuando empiezas a meter barritas y cosas de estas, pues la cosa te afecte. Soluciones que se me ocurren a mí de momento. Lo primero, en todas estas veces ha habido plátano por en medio. Además, lo dejé en un comentario. Creo que me lo cargo. Es decir, creo que el plátano se va fuera de estas carreras. Segunda solución, lo que decía antes, las sales no pueden entrar solo vía el isotónico. Tienen que entrar agua, agua, agua y cada hora pastilla de sal. Así que, cagadas como esta de no llevar una cosa estanca, etcétera, joder, hay que vigilarlas mucho. Tercera cosa, tanto las barritas, que ya las había probado antes, pero claro, yo normalmente no hago entrenos tan largos. Así que, durante estos dos meses que faltan antes de la Madrid-Lisboa, tocarán entrenos de 14-15 horas, en las que no me lleve un bocata, sino que me lleve este tipo de barritas y ver a ver cómo sientan al cuerpo y qué es lo que entre mejor. Siguiente cosa. Sé que lo he dicho muchas veces y diréis, ¿y por qué no lo hiciste? Bueno, en esta carrera por el calor tampoco se daba. Caldo, caldo. O sea, creo que una de las partes básicas de la alimentación de estos días, por las sales que tiene, porque incluso cuando tienes el estómago cerrado es líquido que te entra y te alimenta igual y porque al final es también de su planta, parte esa del líquido y del isotónico, caldo. Entonces, a mí me gusta de sabor, me funciona de sabor, así que estos días también voy a probar también bastante con el caldo. Y la siguiente cosa, que también es muy obvia, ir mezclando las cosas que vayas comiendo dulce con salado. Creo que con la parte del caldo ya se solventa, pero dulce-salado, dulce-salado, dulce-salado. Estas son las partes que se me ocurren y que... Ah, no, y una última parte que es que el estómago también se entrena, entonces muchas de estas cosas no solo en entreno, sino en el propio día a día habrá que irlas consultando. No sé si se os ocurren más soluciones, más cosas, etc. Tenemos la madrid-lizbo ahí que nos la tenemos que comer como sea, faltan dos meses y un poco más, toca mucho entreno, toca mucha bici y toca solventar todos estos problemas que luego te los encuentras en carrera y te joden. En cuanto a otra Sierra Nevada, en una semanita, diez días, vais a tener novedades en el canal principal de una buena historia, larga, bonita, muy humana y que nos gustaría que vierais cuando la tengamos ahí. Soy Montaña. Señores, hasta.